En la famosa entrevista del príncipe Harry y la duquesa Meghan con Oprah Winfrey, se hicieron públicas las acusaciones de racismo en torno a la familia real. Ahora, se ha retomado el tema en el nuevo documental de los duques de Sussex, llamado Harry y Meghan, que estrenó este jueves en Netflix. La madre de la duquesa Meghan, Doria Raglan, es afrodescendiente, mientras que su padre, Thomas Markle, es blanco, por lo que Meghan es mestiza. En su entrevista con Oprah, la pareja contó que en la familia real había dudas sobre el color de la piel de su hijo Archie. Harry ya había subrayado en sus comparecencias que solo se había enfrentado realmente al racismo desde que conoció a Meghan. Ahora, en las primeras escenas del documental, Harry expresó lo siguiente. Mi hijo, mi hija, mis hijos son multietnicos y estoy muy orgulloso de ello. Para sus hijos, Harry quiere hacer del mundo un lugar mejor. Esto es precisamente lo que él y Meghan han hecho con su fundación Archwell, por la que recientemente recibieron un premio por su labor contra el racismo. ¡Suscríbete al canal!